Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Silitol. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, un amigo nos escribe en Metabolismo TV, sabe que usted puede poner sus preguntas y sus comentarios en Metabolismo TV y de hecho nos agrada a Jorge y a mí que nos pongan comentarios en Metabolismo TV. Eso significa que no nos están ignorando y esa es buena noticia, ¿no? Así que nos hacen una pregunta sobre el silitol. Silitol, ¿qué es el silitol? Bueno, el silitol es un azúcar que ocurre de forma natural en las frutas, ocurre en las frutas, en los frutos menores y se puede sacar también de la mazorca del maíz. Hay distintas fuentes de silitol, pero principalmente las frutas y la mazorca del maíz, ¿no? El silitol es un endulzador que tiene como 40% menos energía, menos calorías que lo que tiene el azúcar, pero tiene unas ventajas también, unos beneficios porque el silitol, aunque es casi tan dulce como el azúcar, pues no sube tanto el azúcar de la glucosa de un diabético o de una persona que quiera adelgazar como lo subiría el silitol, ¿no? O sea que básicamente tiene una subida de glucosa mucho más baja y eso ayuda también a los diabéticos y a las personas que quieren adelgazar. Claro, el silitol tiene un problemita y vamos a hablar con franqueza de lo que hay. Yo llevo muchos años buscando endulzadores, endulzantes que no sean artificiales. El silitol es uno que no es artificial, pero tiene un problema. El problema que tiene es que el silitol básicamente causa flatulencia. O sea que la persona cuando empieza a hacer silitol, pues causa flatulencia, pero además de flatulencia le puede causar diarrea. Lo que pasa es que el silitol es lo que llaman un alcohol de azúcar, un sugar alcohol, se llama en inglés. Es un tipo de endulzante que el cuerpo no lo procesa realmente y como no lo procesa, lo elimina ya usted sabe por donde y eso luego se llama diarrea o lo que sea. Pero el punto es que el silitol como tal, pues es bien recomendado para las personas que quieren adelgazar y demás, pero tiene esa salvedad que debo hacerle, ¿no? Yo no tengo nada en contra del silitol, solamente sé que no se ha convertido en un endulzante de alta popularidad por el problema de la flatulencia y de la diarrea que crea. Así que básicamente nosotros tratamos de usar esplenda y endulzadores como estibia si no lo encuentra con un mal sabor, pero el silitol todavía no ha llegado a la cúspide de la fama para ser realmente aceptable porque el problema de la flatulencia y de la diarrea no es algo agradable y esto se lo comparto porque la verdad siempre triunfa.